La piscina, en la casilla, en la piscina, en la casilla, en la piscina, en la casilla, veintiño, no, 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 no. Bueno, vamos a seguir jugando. Vamos a coger el mano y te deseo mucha suerte, venga. Venga, los cocos y quédense aquí en Marias. 10. 10, muy bien. Bueno, es el momento perfecto, Dani, para, mientras yo le explico la prueba, esta es la casilla 38. La prueba, Susana, que veamos los rótulos de salida, que eso significa los nombres de todos los compañeros, que no lo vamos a ver ahora, lo vemos después. Lo vemos al final, Emilio. Ah, fantástico, fantástico. Pero lo que no puedes evitar, Susana, es que al caer en la casilla 38, hayas caído en la casilla del beso y tortazo. Cuando te pego te moqueas, cuando te beso es mejor, un beso dulce te daré, un tortazo fuerte, fuerte, ea, ea, y no te enfades, que es feo. Bueno, casilla del beso y tortazo. Y ya sabes, ya sabes en qué consiste esa casilla, ponte aquí. Nuestras chicas se van a decir algo y tú vas a tener que adivinar si vas a recibir un beso o un tortazo. Pero superarás la prueba si no cometes más de tres fallos, ¿de acuerdo? Pero por ser este el último programa y como normalmente Patricia dice, no, tienes que ser tú el que ponga la cara y tienes que ser tú el que... O sea que normalmente las chicas no te pegan a ti, me pegan a mí. Pero por ser este el último programa, no me lo vas a hacer a mí, sino se lo vas a hacer a Dani. Dani, tienes que bajar aquí. Dani, por favor. ¡Venga, Dani! Dani, tienes que venir rápido aquí y no me hagas perder el tiempo que esto es televisión. El tiempo cuesta mucho dinero. ¡Venga, Dani! Ya, encantado, mucho gusto, encantado, mucho gusto. Bueno, ya sabes, tú te tienes que poner... Ahí, tú tú estás ahí bien, perfecto. No más de tres fallos, ¿de acuerdo? Entonces, atención. Ah, llevas 400 mil pesetas, ¿cuánto te juegas a que no cometes más de tres fallos? Eh... 125. ¡125 mil pesetas! ¡125 mil pesetas, 130! ¡130! ¡130! ¡Venga, va! ¿Preparados? Laura, por favor. Atención, primero, Laura. Ya sé que nuestra boda es un gran acontecimiento. Beso o tortazo. Beso. Pero tres meses celebrando tu despella de soltero. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, ay, ay, Valeria! Dani. Nos falta calor en nuestra relación. No sé qué pasa. Beso o tortazo. Un beso. Esta noche... ¡Dormirás en la chimenada! ¡Ay! ¿Cuántos llevamos? ¿Cuántos fallos? Dos... Dos fallos. ¡Cuidado! Hola, Mar. Hola, Mar. Hola, Mar. ¡Ay, ay, ay, ay! Dani, es que no me dejas ni un minuto sola. Beso o tortazo. Beso. Me encanta que siempre estés cerca de mí. ¡Bien, Lucia! ¡Ay, Dios mío! ¡Está callado, eh! ¡Pero la meta! Dicen que eres muy bueno dando masajes. ¿Beso o tortazo? Beso. Espero comprobarlo esta noche. ¡Ay, Dios mío! ¡Aquí, Dios mío! Solo lleva dos fallos. ¿Qué tal, Patricia? Sé que eres un hombre de hielo. ¿Un hombre de qué? De hielo. ¿De hielo? Beso o tortazo. Beso. Parecía que te derriten mis besos. ¿Quién, no? ¡Dale, por favor! ¡Hola, palomita! ¡Ay, ay, ay, ay! No me extraña que toques tan bien el piano. Beso o tortazo. Beso. ¿Tienes las manos tan largas? ¡Ay, ay, ay! No puedes cometer más fallos. Si cometes más fallos, te espero no superar. ¡Ay, ay, ay! ¡Hola, Lida! ¡Hola, Dani! Dani, me encanta cómo me frotas la espalda. Beso o tortazo. Tortazo. Pero no con el estropajo de la partida. ¡Ay! ¿Qué tal, Vanessa? ¿Puedes hablar? A ver, Vanessa. Me encanta nadar contigo en el mar. Beso o tortazo. Beso. Eres un pulpo. A ver, espera, tranquila, Vanessa. Tranquila. Es la... Tranquila. Eres un pulpo de primera. ¡Ah! Que eres un pulpo de primera. ¡Qué bonita, Vanessa! Espectacular. A ver. ¿Y quién es el... ¡Se ha acabado! En serio, tres fallos. Por lo tanto, prueba superada. Después de dar un tocado. ¡No! ¡No, prueba de un tocado! Espera, espera, un segundo. Emilio, Emilio prometió un día que se iba a meter en el túnel de las bichas. Y hoy... Hoy debe cumplirlo. Hoy estamos en la casilla de la... No, no, pero él lo prometió. Él lo prometió. Sí. Sí. Sí.